Y hola que tal, los saluda Duxactiva y es que les tenemos el gameplay de Dead Island parte 39 Y acá vamos a hablar con Whoopi Goldberg, a ver Whoopi, que no dices? Tienes que ir a su trabajo, ¿vale? Puedes tomar el volante directamente al trabajo, te mostraré donde están. Ahí vamos, eso debería hacerlo. Tan tan tan, tan 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 tan. Tan 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 tere teteto. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida. Bajo el mar. Vivo contento, vivo matando zombis bajo el mar. Quien chucha mata zombis bajo el mar? Oh! Buen! Ay, es una canción que te enojas. Ok. Bueno Capítulo 15. Aguas Peligrosas. Cargando en el centro turístico. Bajo el mar Coge cuatro varillas Puta, no leí ni mierda Pero bueno, vamos a ir hacia allá Medida... Ups, 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 ups Dime dónde te duele Puta madre, no sé, güey Ah, bueno, aquí empezamos con los zombies Hola ¿Qué pasa con los zombies? Yo me acuerdo cuando empecé a jugar Ay, bueno Ay, era nacido, ya Y me mataron Me mataron los zombies Y me mataron Y también pide que consiga botellas para Stanley Ay, Dios, güey Ahí viene Dux, ah Aquí estoy, zombies, basuras Ah, venga, pero ahora, ahora, pero Ahora, pero, ahora, pero Ahora, pero, ya Ah, ahora, pero, ya Mira ¿Tienes plata? No, no tengo plata, trabaja, mira ¿Tienes plata? No, no tengo plata, toma Ay, hermano A la mierda A la mierda, zombie A ver Si vamos a avanzar, no hay que perder el tiempo Perdona Me convierte en Super Saiyan ¿Me convierte en Super Saiyan? No, no puedo convierte en Super Saiyan No No ¿Cómo se electrocutan, vea? Acá viene un ratero Mutilado ¿Eres el zombie cretino? Te extrañaba, zombie cretino Te extrañábamos No mami, abuelo Me estoy quedando Un Goku, weón Toma ¡Vean! ¡No le quito a casa! ¡Ah! ¡Bien! ¡Jodas! ¿Saben qué? Voy a mejorar mis armas No es por nada Pero no tenía dinero Para nada Pero ahora No voy a perder tiempo Voy a mejorar mis armas O tengo por acá Otras armas A ver Pero vean Estoy completamente jodido Completamente jodido Bajo el mar Ya sé, ya sé Pero tengo que mejorar Tengo que reparar Estas mierdas Bajo el... ¡Ah! ¡La mierda! ¡Puesta mucho dinero! Reparado Reparado No me alcanzó la plata Vivo Vivo Contento Vivo Soñando Bajo El mar La sirenita La sirenita Con cara de perro A ver Avancemos Y ahora sí Lo que necesito Es plata Y eso está comprobado ¿No? Y ahora Escucharon eso ¿No? Aquí está el amarillo Pero vean ¡Uh! ¡Uh! Otra patada en la cara ¡Uy! ¡Qué especie de parecer! ¡Uy! ¡Viene esa cabeza! ¡Larguémonos! La vida color de rosa Tan 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 Bajo el mar O es verdad ¿Cómo la sirenita Hacía caca? ¿Cómo la sirenita Va al baño? ¿Las sirenas Tienen vagina? A ver Habla con Jim Con Jim Maelo A ver Hay algo Hay algo Hay algo que necesito hacer ¿De acuerdo? Pero necesito hacerlo Solo Así que Espera aquí Tienes que hacerlo sola ¿Qué va a hacer? ¡Caca! A ver ¡No mames! ¡Abuelo! No te llevas a matar ¿No? No te llevas a matar ¿Tienes que hacerlo? ¡Apú! ¡Apú! ¡Bascar! ¡Bascar! ¡Por favor de칸u! ¿Su papá? Es su padre, ¿se acuerdan, no? Que se convirtió en zombie. Mátalo, mátalo. Te quiero tanto que te haga un hardshot. Predator Missile, on the way. El hombre en la que está en la vida. No, 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 no. Mátalo, no, no. Mátalo, no. Mátalo, no. ¡Hola! ¿Me escuchas? He oído grifos en la caja. Algo que paga en la cabeza. Tienes que bajar lo que estás haciendo y descubrir lo que está pasando. ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! Cortadito, patada, uh, te corto ¡Bien! Dame plata, no tengo plata, hueva Plata, bien Para reparar mis armas La vida es una sola La sirenita versión La sirenita versión Duxativa chupando pinga Ahí está un gordito Pero no lo voy a matar Porque el gordito escupe La puta que la parió Ahí viene el 3 3, 3, 3 Con mi epilaje Ahí viene el 3 Con mi hermana De puta de tu madre Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, butilado La patada Uh Bebida energética Lo que yo quiero es dinero Yo quiero Huevadas, a ver Sigamos avanzando Los zombies heladeros Un salto Y una patada Ay, qué rico zombie huevo Zombie huevo Uh, le pongo en la cabeza Este fue un Un pecho Este no va a fue Un machete No sé, huevo Un machete Una patada Bien A ver No hay tiene plata Puta Científicos Pobres Bien Le cortré el brazo Ah, su madre Uh Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Una patada Bien Bien Necesito Necesito Plata Para Preparar mis armas Ay, ni siquiera Con la canción De la sirenita Puedo Avanzar En esta isla Sin que me ataquen Los monstruos Este Ni siquiera Con la canción De la sirenita Ni siquiera Con la canción De la sirenita Y la pregunta es ¿Cómo la sirenita Hacía acá? ¿Cómo hacía De número dos La sirenita? Una buena ayuda ¿No? Para el universo ¿Cómo las sirenas Hacen caca? Van al baño Las sirenas Se cagan en el mar Por eso vive contenta Bajo el mar A ver Me quiere nivel 34 Y dice Esta mierda Solamente me queda esto Se me hace más difícil Porque las armas Se me están destruyendo Y no tengo dinero Me voy a meter Un poco de cocaína A ver Ay la puta madre Lo malo que Las armas Se me están Bien Carajo Lo bueno Lo bueno que La rabia O sea Como ese poder Se me está aumentando Y yo estoy Llegando al laboratorio Corre 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 Debería vender Algunas cosas ¿No? Digo yo Debería vender Es cosas Acá hay un señor negro Que compra Y viene cosas Uy vean Es un descontrol Esto A ver dinero Necesito dinero Necesito dinero A ver Que hay acá Entra Información Puta madre Me van a cagar A ver Una coca cola Porque es una coca cola Solamente le han cambiado Este nombre Es una puta coca cola No malo A ver Se ando tomando coca cola Y voy a reparar Lo que pueda Voy a reparar esto Puta madre Si puchi Acá no puedo vender Mis cosas Sería chido Que venda Mis cosas Acá Pero no puedo Venderlas No puedo Venderlas Uy Me dieron plata Eso es suerte Y tuvimos suerte Señores Tuvimos suerte Pero por supuesto Ya no te puedo Reparar más Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en el laboratorio? Hola Ah Tienes machete Te gusta pegar Es un Uy Aparte El reloj Es un machete Puta madre Un triple kill Un triple kill Aquí un Jueve Biver Jueve Island Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Ok 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 A ver A ver A ver A ver Que duren las armas Más Si Quiero que las armas Me duren más Un poco más Que me duren Un poco más A ver Un poquito de gaseosa Uy Como mantequilla Caballero Mira como mierda Llega al otro lado Bueno Bueno me tendré que convertir En super saiyajin ¿No? A ver Comer Comer chocolates Ay la puta Ahí están Mira Hola Hola que tal Hola que tal Hola que tal ¿No lo estoy haciendo? No estoy matando Uy No lo estoy haciendo Ay espérate Bien, muertos, tú también, abajo. ¿Dónde estás, Jerema? Ah. Uy, tú eres ignorante. No te preocupes, ahora que estoy yo. ¿Es muerto? ¿Cómo puede que eso sea? Aún escucha la vacina de la sangre. Dice que sabía todo, entonces sabía cómo hacerlo. Espera. ¿Qué si lo hacía? Quizás lo hacía. ¿Me escuchas? ¡Searcha la sangre de la sangre! ¡Va a ver en algún lugar! Yo le doy a esta negra, ¿eh? ¿Cómo le darías? Está buen nota, ¿no? Le doy así. ¡Coger el antídoto! ¿Dónde está el antídoto? Pero... ¿Me puedes mostrar el antídoto, por favor? A ver... No me sale aún. Coge el antídoto. ¿Dónde está el antídoto, Jerema? ¿Dónde está el antídoto? A ver, voy a salir de acá y de repente me muestra, ¿no? ¿Dónde está el antídoto? Una billetera. No hay nada aquí. Si, científico, jodido, no tienen plata. A ver... Coge el antídoto. ¿Dónde mierda está el antídoto? Yo no sé. ¿Tú sabes? ¿No? O vean, está por acá el antídoto, supuestamente. A ver... Supuestamente el antídoto está por acá. Porque yo me voy. Recogido, abrazadera. ¿Dónde está el pinche antídoto de mierda? Ve, me trae otra vez acá, güey. O tú eres el antídoto. Carajo, pero... Me dice que regrese acá, pero... A ver... Voy destruyendo todo, a ver... ¿Dónde está el... Oh, guay, está. En la refrigeradora. Ajá, en la refrigeradora, acá. Antídoto, muy bien. Si vas a la cárcel, asegúrate que... Si vas a la cárcel, no podrás volver. Asegúrate de que estás listo para salir de la isla. Ok. Estás a punto de salir de la isla. Cuando vayas a la cárcel, no podrás volver. Asegúrate de estar listo antes de continuar. ¿Seguro que quieres abandonar la isla? Sí. ¿Estás listo? Gracias a Dios. Ahora, toma y no pierdas. Estoy esperando a ti en la isla de la prisión. ¡Cállate! A ver... ¿Y eso? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Mucho de ellos estar aquí. Entonces, si lo traes a mí, me matará... Y luego a ti. Cuidado. 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 No mami, abuelo. ¿Cuántos actos son? Yo pensé que ya se iba a acabar ya. Bajo llave. En la cárcel. ¡Ay, no mami! Yo pensé que había acabado el juego ya. Pero no sigue todavía. Aún sigue, aún sigue. A ver... Bueno, pues, gente. Hasta acá dejamos esta parte del gameplay. Live favorito, comenta. ¡Uf, su madre! Todavía seguimos en la cárcel. Me despido, Fintux activa. Y nos vemos. Hasta la próxima. A ver dónde está este botoncito. Aquí está. ¡Chau!